Antes de darles la palabra a los profesores Saravia y Harris, les voy a hacer una pequeña presentación introductoria del taller, o sea, perdón, del taller, de la malla de nuestro programa para que lo tengan más claro para los que no hayan partido en el magisterio todavía. Esperenme acá, ahí, y todo pésimo porque está desde final, ahí sí. Entonces, ¿se ve bien mi pantalla? Sí, muchas gracias. Entonces, como les decía, al igual que ayer, vamos a hacer la presentación de los cursos mínimos optativos y talleres. La presentación de ayer fue de los optativos de profundización del magisterio y hoy vamos a presentar los talleres y el curso mínimo correspondiente a este semestre. Como ustedes saben, el magisterio está organizado en tres semestres, donde en un primer semestre los estudiantes tienen que tomar el taller de especialidad, el test junto con un optativo de especialidad, y uno de los mínimos, que son material vegetal el primer semestre y historias de la arquitectura del paisaje el segundo semestre. Como tenemos ingresos a estudiantes en ambos semestres, va intercalado qué curso toman primero de los mínimos, si material vegetal o historias de la arquitectura. Además, tenemos otro curso mínimo, que es el curso de formulación de proyectos de investigación, que es un curso transversal de todos los programas de magisterio de la universidad, que tiene cinco créditos y que se dicta todos los bimestres. Entonces, ustedes tienen cuatro oportunidades, básicamente, para tomarlo. Y además, están los optativos de especialidad, perdón, los optativos de especialidad y optativos de profundización, con lo que ustedes el primer semestre tienen alrededor de 50-55 créditos, el segundo semestre lo mismo, hasta llegar al tercer semestre donde toman el taller de investigación avanzada y taller de proyecto de título, más un optativo de profundización. Tienen que acordarse también que antes de ingresar en el programa tienen que haber realizado todas sus prácticas. Para los que no saben, el taller de especialidad, que es el primer taller del programa, es el taller que desarrollamos junto con Paula Livingstone, y el optativo de especialidad asociado al taller, es el curso de visualización y representación de paisajes, que dicta la profesora Consuelo Roldán, y los talleres de investigación y proyectos de este próximo semestre, el segundo semestre de 2023, están dirigidos por Andrew Harris y Gloria Sarabia, y Sandri Turriaga junto a Pauline Vieta y Aníbal Retama. Estos talleres de investigación y proyectos nosotros sugerimos que lo tomen junto con el optativo de especialidad, que es SIG, Modelación y Simulación del Territorio y Paisaje Urbano, que es dirigido por el profesor Andrew Harris. Los optativos de este segundo semestre son los que aparecen acá, que ya presentamos el día de ayer, y lo pueden revisar en el video que les va a mandar la Manuela Merino, nuestra asistente del programa, y dentro de los talleres vamos a darle primero la palabra a los profesores Andrew Harris y Gloria Sarabia, que van a presentar el taller Catálogos del Paisaje del Agua, imaginarios proyectuales para el borde costero de Ancut, Chiloé. Luego va a presentar la profesora Sandri Turriaga el taller Wetscop, piezas de activación en torno a huellas del agua en Valdivia, y finalmente voy a presentar yo el taller de especialidad concurso del borde lacustre de Pucón, y como último el mínimo historias de la arquitectura del paisaje. No quería dejar de comentarles que es bien importante, por un lado la nueva modulación de curso, que a partir del próximo semestre aparece un módulo extra, y los módulos de clases tienen 70 minutos más un módulo 80 minutos de almuerzo, para que ustedes lo tengan en consideración para cuando organizen su malla, y estos son los, como con todos los talleres y cursos que dictamos en el programa, cómo están organizados. En general los talleres son los jueves y los viernes, el mínimo es el miércoles en la mañana, y los optativos se organizan en torno a todos los días en la tarde, menos el curso SIC, que es el lunes en la mañana temprano. Y por último, quería comentarles sobre nuestra agenda de extensión, estos afiches que ustedes ven acá no son los de este semestre, sino que son los que hemos tenido en el pasado, pero es muy importante para nosotros que ustedes vayan a las charlas, para nosotros es casi como que fuera la tercera aula, donde nosotros hacemos clases de una manera informal, pero igualmente importante. Entonces para que consideren ir a las charlas, este semestre tenemos una amplia variedad de charlas, desde charlas en conjunto con el MARC sobre los roces entre arquitectura, arte y paisaje, tenemos además la exposición del Work in Progress, organizado por la profesora Gloria Sarabia, en la Galería de Arte de la Casa Central, tenemos además varias charlas asociadas a la celebración de los 15 años de nuestro programa, entre muchas otras cosas, así que para que estén preparados, se tomen el tiempo de ir y ver nuestras exposiciones y nuestras charlas. Bueno, eso, sin más, los dejo con la profesora Gloria Sarabia y Andrew Harris. No sé si alguien tiene dudas hasta ahora. No, súper claro y firme. Ya. Gloria Andrew. Muchas gracias, Ale. ¿Va a compartir Andrew? Sí. Ahí. Sí. Sí, ahí se ve perfecto, Andrew. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, durante el próximo semestre, junto a Andrew, vamos a seguir con una temática que ya venimos revisando hace algunos años, que tiene que ver con los catálogos del paisaje del agua. Específicamente, durante este próximo semestre, vamos a situarnos en el borde costero de Ancud, en Chiloé, para poder revisar, junto a ustedes, nuevos imaginarios proyectuales para este borde costero que nos interesa revisar en esta oportunidad. ¿Sí? ¿Pasamos, Andrew? La propuesta del taller principalmente plantea imaginar y proyectar el Chiloé del futuro desde perspectivas de paisaje, específicamente como mencionada en el borde costero de Ancud, proponemos relevar los roles que podemos vislumbrar para una localidad donde el ciclo del agua depende netamente de la lluvia, poniendo en valor lugares valiosos que están usualmente sin gestión y que sufren transformaciones bastante aceleradas. Reconoceremos así, a partir del taller, espacios que están siempre entre la crisis y la oportunidad que nos van a permitir potenciar la propia identidad de Ancud y abrir también, a partir de la reflexión teórica y el proyecto, oportunidades de nuevas economías más sostenibles. El taller plantea también un viaje conjunto que vamos a realizar durante finales de septiembre de este año y que, lógicamente, vamos a conversar las fechas junto a nuestros estudiantes. ¿Pasamos? Dos aspectos importantes a considerar en el proceso de talleres. Primero, tiene que ver con esta idea de la investigación proyectual que realizamos durante el proceso del mapa y que es una reflexión crítica pero que también es propositiva, específicamente en torno a la resiliencia y el desarrollo sustentable de nuestros paisajes del agua que a día de hoy, producto de una multiplicidad de factores, entre ellos la crisis climática, demandan nuevos imaginarios y enfoques proyectuales. Importante también es mencionar qué entendemos por paisaje del agua. Para nosotros, se trata principalmente de aquellos paisajes en los que el agua, en cuanto elemento conformador del territorio, juega un rol protagonista, no solo en sus orígenes, sino que también en la configuración actual de ese territorio y que se refleja, por tanto, en las dinámicas, los procesos, funcionamientos, así también como en la percepción cultural de este territorio que analizamos. Para situarnos contextualmente, inicialmente comentaba que junto a Andrew venimos desarrollando talleres dentro del programa de Magisteria de Arquitectura del Paisaje de nuestra universidad en torno al paisaje del agua, pero utilizando al catálogo como una herramienta e instrumento de acción y operatividad en los paisajes que analizamos, investigamos y proyectamos. Es por ello que queremos contextualizar también este nuevo proceso de PIB en un lugar como es Ancú, Chiloé. Ya hemos revisado Mauyín, hemos revisado ríos, embalses, humedales, etc. Y ahora nos interesa observar situaciones de conectividad asociadas a humedales, bahías, paisajes patrimoniales del agua, nuevos usos y ecosistemas vulnerables, entre otros. Los objetivos generales entonces de este proceso de los catálogos del paisaje del agua como temática son configurar la relación agua-tierra, entendiendo las múltiples formas del agua como sistema dinámico, temporal, desde el discurso teórico hacia el proyectual, relevar el paisaje del agua a modo de catálogo, entendido como herramienta de acción y activación, observando en detalle el ámbito geográfico, natural, histórico, cultural, a través de cartografía y el mapa como método acucioso de reconocimiento, y consolidar áreas de resiliencia, de conservación y o activación a partir de proyectos de arquitectura del paisaje que consideren piezas asociadas a sistemas de agua muchas veces inciertas o marginalizadas y que tienen en su configuración una latencia de poder asumir un nuevo rol. La metodología, como comentaba inicialmente, tiene que ver con esta observación que realizamos a través de la herramienta operativa, que es el catálogo, que lo entendemos como instrumento de registro y caracterización de nuestras cuencas hídricas. Se trata así de una herramienta de estudio y análisis también a favor de la comprensión de un determinado paisaje del agua que se basa en la caracterización y el reconocimiento de sus particularidades como escenarios naturales, excepciones espaciales de la geografía, entornos de vida, cultura, ecología y recursos. Es así entonces como vamos a reconocer, caracterizar, cartografiar y simultáneamente analizar este caso de estudio, que es el borde costero de Ancud, que a día de hoy evidencia una serie de conflictos asociados a la gestión del riesgo de inundaciones o tsunami, a la crisis medioambiental, entre otras problemáticas que afectan usualmente a nuestras ciudades intermedias y localidades pequeñas asociadas al agua. En términos de problemática, vamos a observar estos entornos urbanos y también rurales que presentan degradación asociada a humedales, cursos de agua, tala de bosque nativo, carencias en la gestión del turismo, déficit de agua, contaminación e impactos, entre muchos otros que ahora Andrew va a comentar específicamente en torno al caso. Gracias, Gloria. Nosotros hemos escogido este encuadre, que es la costa norte de Ancud, lo que enfrenta el canal de Chacao, básicamente, entre el propio puente de Chacao y el océano Pacífico, la zona del Faro Corona, Playa Marrava, etc. Nos interesa este frente porque están sucediendo varias cosas y van a suceder bastante más y básicamente detonada por la terminación del puente de Chacao, que se ve ahí a la derecha. Esto va a aumentar el flujo personal, la presión inmobiliaria, etc. Aparte, este puente va a traer una ampliación de la carretera, va a ser una autopista concesionada que va a pasar por esta costa, ahí es donde está marcado Mutrico. También, haciendo un ejercicio de extrapolación de las cartas de inundación del Cheva por tsunami, podemos ver que es un borde costero bastante, que tiene bastantes situaciones de crisis potenciales, si luego las superponemos con los usos y habitabilidades que están sucediendo arriba. Bueno, hay unos encuadres, hemos elegido unos primeros encuadres de potenciales zonas de intervención que se les va a proponer a los alumnos, no siendo excluyentes, pero un poco ilustran la variedad de situaciones y oportunidades proyectuales que uno encuentra en la zona. Podemos partir por el propio puente de Chacao y el pueblo que está ahí, que además el nuevo plan regulador de Ancud lo incluye como zona urbana, condición que hasta ahora no tiene. Esto va a traer nuevos públicos, nuevas actividades turísticas, etc. Creemos que eso va a ser un lugar bastante emblemático dentro del imaginario y las postales de Chile en los próximos años. Otro lugar que hemos encuadrado es la zona de la isla de la Cavo, que como pueden ver en una pequeña imagen está en venta en este momento, y además está implica en una zona de espacio costero marino de los pueblos originarios. Es una zona que está en conflicto en este momento, pero que también tiene mucho, hay mucho sobre lo cual se puede decir desde el paisaje. Un tercer lugar que hemos encontrado es el río Huicha, que es una zona, un santuario de aves. Ahí se encuentra una estación del Instituto Milenio, de una estación socioecológica, SECOS, que se llama, y en que participa la Universidad Católica, con su propio centro de investigación. Otro sector que tenemos aquí es el sector de Mutrico, que es esa como lengua, donde acaba el estero de Pudeto, esa lengua que pasa a ser parte del suelo urbano y que presenta un montón de conflictos, como se ve allá arriba, en azul, el urbano presenta muchos accidentes, mucha inundación, y además la nueva autopista va a pasar por ese sector. O sea, es un lugar con muchos conflictos que necesitan ser anticipados. Otro sector hacia el sur es el estuario de Quempillén, o del río Pudeto, que es una gran zona con muchos atractivos, y mucho de turismo incipiente, pero no hay ningún pensamiento sobre ese lugar, a pesar de estar bordeando el propio Ancud Urbano. De hecho, el Plan Regulador Futuro tampoco tiene consideraciones al respecto. Luego tenemos la propia ciudad de Ancud, en que está en revisión su plan, pero que si uno ve, dispone una serie de espacios de borde costero, incorporado al suelo urbano, pero sobre el cual no tiene una postura muy clara. Además, todos estos espacios libres que establece el plan regulador no tienen continuidad entre sí. Creemos que también hay otro posible lugar, aparte de elementos de patrimonio. Por último, hay otro lugar en foco, que es la Laguna de Quilo, que ha sido declarada Santero de la Naturaleza, que en este momento presenta una situación de invisibilidad y de total falta de infraestructura y equipamiento para poder ser valorada como corresponde. Entonces, es un encuadre con mucha densidad de conflictos y oportunidades que creemos que a través del catálogo Paisaje del Agua merece una mirada sintética y anticipadora. Muy bienvenidos entonces y bienvenidas quienes quieran sumarse a esta investigación proyectual en el borde costero de Arjun. Nuestro taller se inicia el viernes 7 de agosto a las 9 y media de la mañana. Gracias, Ale. Muchas gracias, Gloria y Andrew. No sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a eso o dejamos las preguntas para el final. No, probablemente van a aparecer después. Seguimos entonces con el equipo de Sandra con Paulina y Aníbal. Comparto entonces y ustedes me dicen si estoy ok. Bueno, buenas tardes a todos. Los saludo, digamos, como equipo nuevo que somos acá. Somos, digamos, incipientes no todos porque Aníbal ha hecho clases, pero con Paulina es la primera vez que vamos a hacer el TATPT. Así que en ese sentido voy a presentar a un equipo que está compuesto por Paulina Ivieta y Llanes, ¿no es cierto?, el magíster en diseño de entornos sostenibles de la Universidad Austral. Ella es titulada de esta universidad, pero hizo su magíster en la UAT. Y Aníbal Retamal, que es una profesora más joven, ¿no es cierto?, del curso de ciudad-paisaje que quizás lo han tenido, ¿no es cierto?, que se tituló de magíster del paisaje que es nuestra misma universidad. Y en mi caso, ¿no es cierto?, un doctorado que acabo de terminar, ¿no es cierto?, sobre temas vinculados, ¿no es cierto?, al paisaje del agua en la región metropolitana. Dicho eso, y digo que nos presento porque vamos a tener una itinerancia durante este proceso del TATPT, en el sentido de que algunos, por ejemplo, Paulina va a participar más del primer semestre del TIP, y con Aníbal vamos a estar más secuenciando, ¿no es cierto?, el régimen de proyectos, ¿no es cierto?, en la segunda etapa, ¿no es cierto?, con el TATPT. Nuestro taller se titula Wet Scope, piezas de activación en torno a huellas del agua en Valdivia, y principalmente nos interesa, déjenme ver si, ahí sí, nos interesa sobre todo poner un foco, ¿no es cierto?, este scope es como una mirilla, como un visor, ¿no es cierto?, sobre un territorio, más que un paisaje del agua, territorios húmedos, ¿no es cierto?, que conviven con áreas hoy día densificadas, o áreas urbanas, pero que sin embargo están rodeadas, ¿no es cierto?, de un universo que tiene que ver con el agua, con todas sus problemáticas. y además definitivamente nos interesa, ¿no es cierto?, que es un territorio hábito, sobretodo un... ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Cáncer, un poco en un territorio en mente común, pero podría ser replicado, ¿no es cierto?, a otras instancias o localidades, porque ustedes se van a formar profesionalmente con ciertas competencias que les vamos a dar en todos nuestros territorios húmedos. Y lo que decía, ¿no es cierto?, que Valdivia ha sido definida como una ciudad humedal, porque es paradigmáticamente una de las ciudades que tiene un registro quizás mayor de convivencia, donde el área urbana, ¿no es cierto?, está rodeada y nutrida y permeada por estos sistemas de humedales, que son verdaderos ecosistemas, ¿no es cierto?, que han ido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, apareciendo por distintas instancias, que va a nombrar Paulina después, como activaciones en torno a la ciudad, ¿no es cierto?, en esta convivencia. Y el taller va a poner su enfoque, ¿no es cierto?, en poder revalorizar y activar estos humedales, que tienen hoy día distintos problemáticos, que vamos a mencionar, ¿no es cierto?, como verdaderos espacios de oportunidad. Es decir, no nos vamos a centrar en localidades aisladas, a veces que pueden ser muy prístinas, ¿no es cierto?, sobre las cuales podríamos atender. A nosotros nos interesa sobre todo esta relación, ¿no es cierto?, de convivencia y de cohabitarnos, ¿no es cierto?, con áreas que hoy día están súper pobladas. Y además, Valdivia ha sido una de las ciudades que ha sido nombrada como de mayor calidad de vida, y sin embargo tiene un montón de problemáticas todavía interesantes, ¿no es cierto?, de poder abordar con la arquitectura del paisaje. En ese cohabitar del agua y la ciudad, como una relación que está estrechamente ligada, en una ciudad como esta y en otras, encontramos distintas formas del agua, y formas y escalas del agua que vamos a abordar, donde primero podemos entenderla, ¿no es cierto?, como piezas naturales, es decir, ríos, humedales, pajonales, islas, desembocaduras, es todo un universo, un sistema, que empieza a generar, ¿no es cierto?, distintas escalas, dependiendo cómo uno se aproxime a ellas, y lo hemos querido ver como un enfoque del taller, ¿no es cierto?, intentándole revalorizar estas piezas a partir de esta tríada. Es decir, hoy día uno puede entender la convivencia entre el agua y la ciudad desde una condición de bienestar, o sea, hasta qué punto estos lugares naturales nos arrojan situaciones de bienestar, pero al mismo tiempo, hoy día podemos atender a ellas y deberíamos atender como espacios de resiliencia, es decir, son nuestros verdaderos capitales, ¿no es cierto?, en el futuro, sobre todo hoy día con la emergencia climática, y en esa revalorización, ¿no es cierto?, se trata de además asumirlo en el grado de convivencia con su uso y con sus asociaciones cotidianas, desde cómo uno percibe, visita, recorre estos lugares. Esas son las piezas naturales, algunas de ellas son, la mayoría de las imágenes que vamos a mostrar están situadas, ya son de Valdivia, y en ese sentido hay un universo más o menos importante de estas piezas naturales, en este caso, ¿no es cierto?, un pajonal, un espejo de agua, que de agua vemos poco en realidad, porque en los humedales vemos mucho más vegetación que agua, y esa es una de las medidas que el taller quiere también traer a, ¿no es cierto?, a presencia de la arquitectura del paisaje, que el agua no es entendida solo como un espejo, como una condición, ¿no es cierto?, inequívoca, en que eso se ve visible, sino que más bien, en este caso los humedales están fuertemente involucrados, ¿no es cierto?, con la vegetación que forma parte de su ecosistema. Y la segunda entrada, ¿no es cierto?, es cómo estas piezas del agua son artificiales, es decir, la ciudad también ha ido moldeando este territorio a partir de generar espacios, ¿no es cierto?, que son muchas veces, parecen naturales, pero en realidad son lagunas, tranques, canales, zanjas, vestigios incluso que han ido apareciendo en esta ciudad, que son más bien producto de acciones antrópicas, y que en ese sentido, de nuevo, la arquitectura y el paisaje tiene mucho que aprender, porque algunas son buenas lecciones y otras no tantas. También ponemos aquí algunos casos de Valdivia, en que esas acciones, en una ciudad que se identifica, ¿no es cierto?, fuertemente con estos espacios, muchas de estas acciones, ¿no es cierto?, han ido permeando espacios cercanos o menos cercanos a la ciudad, desde ámbitos, ¿no es cierto?, más de mancha, otros más de línea. Y aquí le hago el pase, ¿no es cierto?, a Paulina, como para entrar también hasta qué punto estos lugares, estas situaciones, ¿no es cierto?, vinculadas al agua, tienen un scope más largo, es decir, cuando hablábamos de esta línea temporal, ¿no es cierto?, que no solamente en un momento actual. Pauli, ¿está ahí? Sí, gracias Sandra. Bueno, gracias por la invitación también a participar de este taller. Y nada, es interesante entender la ciudad de Valdivia como una secuencia de hitos que han ido moldeando el paisaje y que lo van a seguir haciendo, porque esta es una ciudad sumamente frágil. O sea, me imagino que todos ustedes saben que los humedales son ecosistemas muy frágiles, que ante cualquier alteración pueden cambiar absolutamente sus dinámicas. Y eso pasa con esta ciudad, porque esta ciudad prácticamente, o sea, de hecho, es un humedal en el que se ha ido construyendo una ciudad. Entonces, entenderlo de ese modo nos hace cambiar un poco la percepción de nuestro hábitat. Aquí tenemos una imagen que muestra cómo el terremoto del año 60 fue uno de estos hitos fundamentales que volvió a redefinir y volvieron a aflorar de la tierra los humedales, que eran entornos naturales preexistentes y que sistemáticamente hasta el año 60 se fueron rellenando para justamente poder habitar la ciudad. Y luego del terremoto volvieron a aflorar todas estas aguas que siempre estuvieron ahí como ríos subterráneos. Entonces, eso habla un poco de la fragilidad de este territorio. Entonces, claro, muchas personas piensan que los humedales surgieron en el año 60, pero en realidad no. Es un modo de habitar que viene de mucho antes. Hay registros que hablan de ocupaciones indígenas, holandesas, mucho anterior al terremoto donde ya se mencionaban los hualves, los humedales como parte de su paisaje. Ahí también hay algunas imágenes que ilustran un poco lo que sucedió y cómo la ciudad quedó prácticamente en el nivel cero y comenzó toda una convivencia con el agua donde la gente incluso andaba en bote por las calles. Toda una época media veneciana que existió acá en Valdivia. Y otros vestigios también o memoria de lugares o situaciones que se daban en torno a humedales como espacios de balneario o lugares de recreación de las personas donde no existía como el concepto de espacio público artificial, sino que eran los mismos entornos naturales los que congregaban a las personas. Bueno, también nos interesa el estudio cartográfico histórico, ¿no es cierto?, para ir entendiendo lo que yo les comento de cómo se ha ido transformando este paisaje, cómo hay registros de esto. Acá vemos planos antiguos de 1700, de 1800, que muestran grandes lagunas en medio de lugares donde hoy día hay emplazado un H&M, o sea, es como uno no lo puede creer, cómo se ha ido transformando la ciudad. Y otro hito que es súper relevante también en esta línea de tiempo de este paisaje tiene que ver con un desastre socioambiental que fue cuando se contaminó todo el sistema hídrico de Valdivia a través del río Cruce, lo que generó una movilización de gente nunca antes vista. Estos están registrados como los primeros movimientos sociales post-dictadura que realmente empezaron a incidir en las políticas públicas, cambios a partir de esto surgen del Ministerio del Medio Ambiente y bueno, hasta hoy en día lo vemos reflejado en la ley de humedales y se define esta como identidad ciudadana que está ahí como graficada en esa postal que Valdivia es la ciudad humedal en la que las personas ya no sienten que conviven con los humedales ni que están en un entorno de humedales sino que se sienten, como dice ahí el afiche que ellos son, que nosotros somos bosques, ríos y humedales no hay una separación entre paisaje y habitante y el panorama actual y un poco trayéndonos ya como al objeto de estudio nos deja en una situación en la que si bien había todo este impulso social de protección de humedales y de entender una visión de ciudad humedal nos deja un poco entrampados con el exceso también que existe de normas, regulaciones y superposición de delimitación de humedales cosas que han sido también restrictivas para poder de alguna forma generar este cohabitar con los humedales de manera tangible y se ve reflejado en esta planimetría que después en clases la podemos estudiar con más detalle pero nos interesa que los proyectos tengan esta conciencia real de cuáles son los decretos y las declaratorias presentes en cada pieza donde vayamos a trabajar hay múltiples figuras pasa eso que hay en Valdivia solo en el radio urbano hay santuarios de la naturaleza humedales declarados hay el primer sitio Ramsar que se declaró en Chile está acá en la ciudad de Valdivia entonces hay un montón de declaratorias que se superponen y que vamos a estar estudiando también dale nomás la siguiente ya y por último para cerrar comentar no solo la parte negativa pero de esta como superposición de normativa y diversidad de casos que tenemos es justamente eso los humedales tienen muchas formas de manifestarse y eso es lo que vamos a estar estudiando a través de estas distintas piezas donde vamos a ver llanuras suelos saturados y distintos bordes que van haciendo como zona de transición con la vida urbana entonces entender estas piezas como entornos naturales y resignificarlos de una nueva forma para que se integren en la vida urbana y no necesariamente como un parque ya también lo vamos a ver más adelante sino que como un entorno natural como lo que es como un humedal urbano eso no sé si se me fue algo Sandra no, seguimos si estamos en continuidad y pues volvemos después ya dicho eso esta huella del agua no es cierto con una memoria de más largo plazo que la que mostró Paulina y la oportunidad que hoy día tienen estos grandes reservorios de no es cierto de biodiversidad que son en convivencia con la ciudad el taller se va a focalizar fundamentalmente en levantar ciertas problemáticas ciertas condiciones no es cierto que hoy día están generando fragilidad en estos ecosistemas y por lo tanto hay una oportunidad de revalorizar lo importante y que yo creo que es una oportunidad real hoy día hay un no es cierto un SECPLA un organismo no es cierto local que está queriendo generar proyectos que permitan impactar en esta relación entre ciudad y humedales porque son los grandes como digo capitales de la ciudad y por lo tanto es como momento de humedad y una de esas problemáticas tiene que ver no es cierto con la condición de los bordes que ofrecen estos humedales en el sentido de que no hay hoy día ningún como concepto asociado o aplicado sobre estas zonas de buffer o de regeneración entre ciudad y humedal sino que a veces llegan de manera muy abrupta incluso de manera generando fricción como ven en la imagen no es cierto una fricción que se traduce desde no es cierto desde contaminación de esos humedales hasta no es cierto sistemas no es cierto que están siendo fragilizados a partir de construcciones que a veces son excesivas no es cierto en esos bordes otras problemáticas asociadas y voy a pasar a un conjunto de problemáticas que los alumnos tienen que ir levantando no es cierto como apropiándose de estas condicionantes para sus proyectos tiene que ir con la redefinición conceptual de que entendemos por un parque humedal hoy día la noción de parque está bastante tipificada en todas nuestras normativas proyectos etcétera y sin embargo la noción de parque humedal no existe no hay algo y de hecho el referente que le estoy mostrando es un parque humedal que acaba de hacer el ministerio en uno de estos humedales que es el catrico y realmente es como atentatorio contra ese universo del agua es decir hasta qué punto hay un entendimiento bastante escueto de lo que estos grandes reservorios no es cierto de biodiversidad de bienestar generan y se han implementado canchas es decir nosotros pedimos que los alumnos también tengan una condición crítica con sus proyectos no son proyectos que sencillamente ejercen sus capacidades sino que al revés haya una postura crítica que pueda ser llevada a un campo profesional y este es un campo profesional súper latente que no está conversado yo diría que hay un espacio bastante abierto ¿no es cierto? para que ustedes tengan una propuesta no solo para su proyecto sino que en adelante otra de las temáticas tiene que ver con lugares que están abandonados y que conviven con estos espacios del agua y que son grandes reservas ¿no es cierto? en términos de esa relación entre paisaje y patrimonio por ejemplo aquí mostramos las ruinas de la zapatería que están en Huellas de Isla Teja o las estaciones de trenes que recorre todo el río ¿no es cierto? el río Cruze y sin embargo no son espacios que hoy día están abordados como espacios públicos y que son espacios de oportunidad estas problemáticas están tan cerradas de los espacios que se habitan en la ciudad que tienden a estar invisibilizados es decir hay una enorme cantidad de campo ¿no es cierto? abierto para poder identificar estos espacios de oportunidad en otros nos alejamos un poco de la ciudad y vemos estas dinámicas ¿no es cierto? que están más asociadas a humedales rurales y en ese sentido todas las condiciones que están hoy día ocurriendo por ejemplo con los loteos que son verdaderas ¿no es cierto? borrón y cuenta nueva de lo que estos ecosistemas ofrecen también son espacios de oportunidad para que alguien plantee con la arquitectura del paisaje ¿no es cierto? un replanteo importante ¿no es cierto? sobre estos condicionantes o incluso la relación de la ciudad que convive con los humedales y con el sistema pluvial que no está hoy día coordinado ¿no es cierto? y que de hecho hay un montón de espacios potenciales y de conflicto a la vez en que se resuelve de mala manera ¿no es cierto? esta convivencia entre las aguas lluvia su evacuación su drenaje ¿no es cierto? y los humedales es un sistema que está imbricado a tal punto ¿no es cierto? que lugares que debieran ser verdaderos reservorios ¿no es cierto? están contaminados y por último ¿no es cierto? una revalorización de ciertas piezas que hoy día están en convivencia y muy próximas podrían ser potenciales sistemas de parques o de reservas ¿no es cierto? están más bien están como conflictuados ¿no es cierto? con un sistema degradado que nos ofrece ¿no es cierto? las garantías como para que estos lugares se reserven y como metodología y me voy a apurar para no demorarme mucho más nuestros 15 minutos hay cuatro aspectos que nos parecen fundamentales metodológicamente dentro del taller el primero tiene que ver ¿no es cierto? con la capacidad de la representación de generar una componente exploratoria y propositiva y en ese sentido cartografiar un territorio húmedo significa ¿no es cierto? poner en acción tipos de representación que permitan levantar estos lugares como por primera vez muchas veces a distintas escalas tenemos una cierta ciertas componentes teóricas o tesis que les vamos a mostrar para poder ¿no es cierto? inducirlos a cómo se representan estos lugares para que generen ¿no es cierto? una lectura apropiada por otro lado el taller quiere también tener un enfoque muy claro entre como una propuesta multiescalar sobre todo centrada en una visión más del territorio pero al mismo tiempo llegando a componente nosotros queremos generar proyectos que puedan ser vistos con grados de realidad y en ese sentido no solamente proyectos de interés sino que en realidad se han pensado como para ser llevados a un grado de realidad y en ese sentido acercarlos tanto a la escala como a su factibilidad y a sus modos constructivos en que esto se realiza lo tercero que nos parece fundamental es aprender a hacer proyectos situados es decir de la mano de las comunidades hoy día es casi impensable generar proyectos que uno pueda como autónomamente y aisladamente ¿no es cierto? por muy por muy interesante que sean no localizarlos con las demandas problemáticas incluso anhelos que tienen estas comunidades y en ese sentido vamos a ejercitar ciertas metodologías que con Paulina ya hemos hecho juntas y ella ha llevado a cabo también en Valdivia sobre el mapeo participativo levantamiento ¿no es cierto? de actores es decir conviviendo también con un territorio que tiene comunidad y persona y no solamente naturaleza o lugares ¿no es cierto? contextuales sino que está habitado y en ese sentido hay una hay una latencia importante que levantar y hemos hecho un convenio una suerte de asociación con un conjunto de de organizaciones que están hoy día preocupadas también de estos temas en Valdivia con la cual ustedes van a tener interrelación por ejemplo Activa Valdivia Secpla está firmando un convenio con nosotros para que sus proyectos tengan finalmente sean una contribución al ecosistema de la ciudad y en ese sentido si hay alguno que tenga grado de realidad a lo mejor termina siendo un proyecto real ¿por qué no? y un montón de organizaciones que han hecho muchos trabajos sobre la ciudad o sea no partimos de cero y en este sentido también como acostumbrarse a que uno es una pieza de un engranaje mayor y en ese sentido uno contribuye a ciertas cosas con propuestas como localizadas y muy pertinentes ¿no es cierto? y vamos a trabajar en conjunto con ellos como interlocutores ¿no es cierto? importantes de las propuestas y por último como nombraba ¿no es cierto? Alejandra hay dos instancias importantes que es lo que le llamamos como nutrirlo de esta investigación como experta aquí pongo aquí pongo a mano izquierda un seminario que ya hicimos este semestre y que vamos a traer a otros expertos ¿no es cierto? sobre temas de humedales urbanos y al mismo tiempo trabajo conjunto con la Universidad Austral vamos a realizar un workshop en conjunto en octubre que se ¿no es cierto? se relaciona también con nuestra visita al lugar de poder generar una visita más nutrida ¿no es cierto? no solamente ir a mirar estos lugares sino que en convivencia con alumnos que también están haciendo propuestas en la Universidad Austral y este workshop yo creo que les va a venir muy bien también como una conversación crítica ¿no es cierto? sobre qué imaginamos ¿no es cierto? para estos lugares y por último algo que ustedes quizás están más acostumbrados ¿no es cierto? que este universo de literatura y de ¿no es cierto? de un aparataje más conceptual y teórico sobre qué entendemos ¿no es cierto? por estos lugares y cuánto de eso ¿no es cierto? apela a una intervención o cuál sería la intervención más propicia sobre ello en torno a estos conceptos que le hemos puesto eso estamos muy expectantes Aníbal habló nada pero me gustaría que dijera algo porque creo que es una súper pieza de nuestro equipo porque además está más cerca de ustedes hizo hace poco un proyecto así que un poco para cerrar la presentación y no extendernos tanto lo esperamos con mucha ansia la idea también es guiar la investigación desde la representación y desde proyectos situados que también entiendan el alcance de las distintas escalas y desde el trabajo del paisaje del agua no sólo desde el hecho del agua como elemento visible sino también como los elementos como más de la humedad dentro de estos territorios por lo que la representación va a ser un elemento fundamental dentro del desarrollo del taller y nos vamos a ver de forma más presente el segundo semestre de la realización de este taller pero igual voy a estar siguiendo el trabajo de ustedes durante el semestre del tiempo y la primera junta entonces sería también vamos a trabajar los días viernes que parece que el consenso sobre los talleres el viernes 7 de agosto partiríamos ¿no es cierto? en los primeros módulos de la mañana el 1, 2 y 3 y con todas las ganas de partir en sumergirnos en estas huellas de activación del agua en Valdivia muchas gracias Buenísimo muchas gracias Sandra, Paulina y Aníbal por la presentación también no sé si alguno de ustedes tiene dudas sobre los TIP en general o seguimos con la presentación del test ¿no? en todo caso para los que tienen que elegir uno de los dos TIP les vamos a mandar un correo explicándoles cuándo son las fechas de selección de los talleres cuáles son las prioridades para tomar cada uno de los talleres etcétera para que no se pongan ansiosos con ver qué tomar y qué sé yo siguiendo con la presentación voy a presentarles yo el taller de especialidad que lo estamos dirigiendo junto con como les comentaba con la Paula Lingston que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar pero voy a intentar suplir su su presencia acá con la presentación que preparamos en conjunto aquí está y aquí está se ve bien ¿verdad? ¿sí? ya perfecto entonces el taller de especialidad del mapa de este próximo semestre tiene por nombre Bordelacustre Pucón concurso de ideas y está dirigido por Paula Livingston y por mi Alejandra Posh como ustedes pueden ver acá unas fotos muy sugerentes del Bordelacustre de Pucón con estos afloramientos de cianobacterias que se produjeron en mayo de este año que tiene una cosa que es bien singular porque por un lado es muy precioso como imagen pero al mismo tiempo es muy aterrador por qué es lo que significa la afloración de estas bacterias en el lago generalmente esto se produce en el verano por la subida de las temperaturas de las aguas pero este año se produjo en mayo lo que es bien terrible y esto lo que es peor aún y no es por ser negativa en la presentación pero esto es algo que también podemos ver en el lago Eri en Detroit en Norteamérica como también podemos verlo en el lago Guatlitlán en Guatemala o en el lago ya y ahí me van a perdonar en Australia como en el lago Villarrica en la Ucrania es algo que está se está produciendo no sólo en nuestro país sino que es una condición que se está produciendo en muchos de los lagos a nivel global y tiene que ver con la presencia de esta ficocianina en los lagos que es un pigmento azul libre de metal en una proteína que está conjugada con algas azules y verdosas es una sustancia que absorbe la luz junto con la clorofila y absorbe la luz que es naranja y roja y emite una fluorescencia que es como una luz azul y esto está producido por una cianobacteria que es un organismo microscópico que tiene como fotos sintetizadores eso lo vamos a investigar de manera como más profunda dentro del taller es algo que también se ha estudiado profundamente en el lago Tajo me acuerdo que hace ya un par de años el taller de investigación que dirigía Gloria Sarabia en ese momento estuvo vinculada con la universidad de Davis estudiando como la fundación junto con la fundación Chile Lagos Limpios ¿verdad? como estaban estudiando esto los aflorecimientos del lago y la cantidad de microorganismos existentes en el lago lo que es bien increíble porque después de 50 años y 20 años desde que se empezó a investigar este proceso en abril de este año el lago Tajo tuvo el agua más cristalina desde los años 80 lo que nos deja esperanzados pensando en que es algo que se puede revertir de alguna manera eso en un contexto como más general con respecto como a la ecología del lago Villarrica pero al mismo tiempo tenemos un encargo que es muy directo que es un concurso de ideas para el borde de la custre de Pucón donde la fundación sustenta Pucón junto con la municipalidad de Pucón y la OA nos han invitado a participar este es un concurso que intenta conectar de alguna manera el humedal de la poza con parte de la península la playa de Pucón y el humedal urbano del delta del Trancura aquí se puede ver otra imagen para que puedan entender los que no conocen la zona la idea es generar un borde un proyecto de borde de la custre para toda esta zona desde el humedal del delta del Trancura hasta el humedal de la poza aquí otra imagen como con una idea de cuáles son las zonas que esto va a conectar es interesante decir también que en julio del 2022 el delta del río Trancura y el humedal de la poza fueron declarados como humedales urbanos por el ministerio de medio ambiente lo que se suma también que el humedal de la poza presenta un alto riesgo ecológico debido al impacto negativo de algunas construcciones que lo rodean esto aquí se ve súper bonito y súper natural pero la imagen del humedal de la poza en Pucón en febrero es una cosa aterradora es un mar de lancha llena de petróleo en el lago etcétera además y esta es otra foto que es un poco tendenciosa porque aquí se puede ver unos poquititos quitasoles esta no es la realidad típica de Pucón donde esto no cabe un milímetro cuadrado dentro de la cantidad de gente que hay que tiene un turismo que es intenso que se suma al crecimiento de la población que está teniendo impacto en estos sistemas ecológicos y sociales aquí se puede ver el área de estudio que tendremos desde el humedal del río Trancura pasando por el borde costero hasta el humedal de la poza así que me parece que es bien interesante poder presentar como primer taller del magíster un concurso que es súper concreto tiene unas bases que están súper claras tiene un encargo que es bien específico no es muy grande son sólo dos kilómetros lineales y la idea es que partamos en el fondo con esta propuesta súper concreta sobre cómo construir el borde lacustre de Pucón pensando en que nosotros a diferencia de por ejemplo otros de los participantes de este concurso tenemos una profundidad tal vez un poco mayor por ser un programa de magíster donde en el fondo hay temáticas ecológicas que tenemos como mayores herramientas etcétera también herramientas de representación que tal vez son un poco más profundas así que estamos muy convencidos en que al menos vamos a sacar alguna de los premios presentes en este concurso eso seguimos entonces con el curso mínimo y con eso terminamos nuestra presentación de hoy y podemos abrir a algunas mini preguntas que salgan ¿Floria? Sí gracias Ale voy a compartir pantalla bueno el curso mínimo historias de la arquitectura del paisaje propone desarrollar de forma participativa temáticas que son sumamente significativas y detonantes a través de una serie de historias de la arquitectura del paisaje que nos permiten entender la concepción producción y evolución de nuestros paisajes diseñados en el tiempo esa es la impronta del curso mínimo de este semestre donde la aproximación al mismo tiene que ver con entender el paisaje como un ámbito cultural que emerge de su propia configuración derivando no solo de condicionantes topográficas o climáticas del sitio en el cual se materializa sino también de intenciones y motivaciones que son sociales políticas culturales artísticas e intelectuales entre otras que responden a una época y siempre también están asociadas a lugares determinados la dinámica del curso mínimo tiene que ver con la utilización de diversas fuentes tales como textos representaciones iconográficas audiovisuales y también visitas donde el curso plantea estos diversos acercamientos a las múltiples identidades del paisaje alternando aproximaciones que son disciplinares y específicas con posturas afines como por ejemplo la arquitectura las humanidades y las artes nos basamos de esta manera entonces en una serie de lecturas de textos clases lectivas presentaciones de invitados e invitadas discusión en clases y también visitas los objetivos principales del curso mínimo son proponer nuevos argumentos disciplinares a partir de la comprensión de la interacción entre disciplinas que discuten el paisaje como por ejemplo la arquitectura el arte y las humanidades aplicar algunos de los principios teóricos abordados en el curso al desarrollo de la arquitectura del paisaje en Chile y establecer una plataforma común que aun cuando los paisajes son productos de visiones específicas y lógicamente de su tiempo estos mismos paisajes han contribuido a configurar su historia ya sea a partir de su materialidad física y de los mundos imaginados que lo definen el planteamiento por tanto del curso es entender estos diversos enfoques la evolución de la disciplina y sus asociaciones en el tiempo considerando que estas definen las historias que no solo contamos sino que también representamos y proyectamos el curso se dicta los miércoles en el horario de las 9.40 am eso es buenísimo muchas gracias Gloria no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto de todas maneras para que como esto lo están viendo ahora ustedes pero va a quedar grabado y se los vamos a enviar a todos los estudiantes y todo si alguien tiene cualquier duda puede contactarnos o a Manuel Amerino o a mí a nuestros correos que todos lo saben a bosch arrobauc.cl o magisterpaisaje magistermapa arrobauc.cl y nosotros podemos resolver toda su duda ¿sí? muchas gracias Sandra Aníbal Paulina Gloria y Andrew que creo que ah no les deje el correo por si quieren tener alguna duda o ya madurando sus opciones les asalto alguna pregunta muy bien muchas gracias a todos y nos vemos pronto que tengan unas muy buenas vacaciones bien descansadas y con alto ánimo para compartir el próximo semestre que se viene es súper bueno que estén muy bien chao 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 que estén muy bien chao nos vemos gracias a ver a ver a ver a ver a ver a ver si te da Gracias.